Mi pregunta va dirigida al candidato del PRD. Estuve leyendo el otro día una nota en la que usted agredió a tres guardias de seguridad en la Gran Plaza. Eso lo hizo porque no lo dejaron prender unos cuetes en el estacionamiento. A lo anterior mi pregunta es la siguiente. Como candidato, usted, ¿cómo pretende dirigir la Ciudad de León si siendo un servidor público agrede a los ciudadanos? ¿Cómo se llama, perdón? Mauricio Gómez. Don Mauricio. Oiga, primero hay que estar bien informado, pero le voy a comentar. Si fuese así que yo agredía tres guardias de seguridad, imagínese qué seguridad tenemos o qué preparación nos da. Nada más le voy a comentar esto. Yo creo que no es lo que le están informando. Yo creo que no es lo que le están diciendo. Es algo que prepararon el PRI, Bárbara Botello y los del AME. Y que ya se comprobó. Que los guardias de seguridad a los tres días se les probó también que habían robado toda la zona del centro comercial. Las dos joyerías, las dos veces a la misma joyería, están ahí los nidos de delincuencia, están ahí los nidos de terror. Y yo creo que no, y no comparto también ser de esta forma soberbio. Pero quiero decirle y quiero responderle que yo no fui. Y que si así fuese, imagínese qué seguridad tenemos un poco incontable. ¿Vale? Gracias. Les recuerdo presentarse, su carrera y la pregunta, por favor. Soy Mariana López, de Relaciones Internacionales. Son dos preguntas muy concretas. La primera es para el candidato. ¿A quién va dirigida? Y la siguiente es general. Se habló muchísimo de seguridad y que se necesita seguridad. Formalmente no se dijo cómo. La pregunta es cómo. Si quieren, candidato, usted que tenía el micrófono, si quiere contestar y vamos pasando, les pregunto a los cuatro. Bueno, nosotros estamos estableciendo cuatro vías, que es muy importante que cada uno de nosotros podamos comprender la necesidad real. Y en este documento establecimos que esas vías tienen que ahondarse la comunicación con los cuerpos, dignificar la policía. Si nosotros no dignificamos al cuerpo policiaco y empezamos a generar esa sinergia para que ellos empiecen a devolverle al ciudadano la confianza, no podremos empezar a trabajar. Si la gente ve al policía como corrupto, no hay manera de acercarse. Tenemos que empezar a limpiar esa parte, creo yo, como comienzo. Los estudiosos del problema de seguridad han señalado que uno de los temas fundamentales, y de hecho la Organización Mundial de la Salud, en prevención de violencia, así lo señala. Lo primero es prevención. Entonces tenemos que trabajar en la formación en valores, desde los niños, los jóvenes, y darles a los jóvenes oportunidades de desarrollo personal. Antes de que sean enganchados por el problema de las drogas o la violencia, hay que tratar las adicciones. Ese es un tema fundamental. Entonces, primero es prevención. La segunda situación muy, muy importante es la sensación de inteligencia. Hay que evitar que el delito suceda. Lo de prevención va a dar resultados en un plazo mediano. Lo de inteligencia puede dar resultados en un plazo corto. Entonces tenemos que tener algunas cosas que ya están en León, por ejemplo el C4, pero que no tiene suficiente personal para poder estar vigilando, y suficientes cámaras, aunque hay casi 500 en León. Estar vigilando las zonas de mayor riesgo y georreferenciar aquellos sitios en donde están sucediendo, sobre todo los delitos, para poderlos prevenir. La tercera situación, que también es fundamental, es que ninguno de los tres órganos de gobierno es suficiente para contener a veces zonas donde hay gran inseguridad. Tiene que haber una colaboración entre las tres. Tiene que trabajar el gobierno municipal con el gobierno estatal y con el gobierno federal. Y en ocasiones incluso el gobierno federal, no nada más con la Secretaría de Seguridad Pública, sino también con la Defensa Nacional y con la Secretaría de Nueva York. Y por último, la formación y los cuerpos policiales. Yo lo mencionaba, necesitamos aumentar el número de policías. El problema es que quien llegue a la administración no va a tener el recurso para hacer este aumento, porque el presupuesto ya está determinado hasta el fin de año. Habría que promover más policías para el año que entra, y mientras llegue el recurso y todo va a pasar mucho tiempo. Entonces, una respuesta muy rápida puede ser sobre la integración de la policía y tránsito, que ya se ha hecho en otras ciudades con muy buenos resultados. Donde hay varias acciones que hay que aplicar, por supuesto. Gracias. Gracias. Bueno, aquí hay que anotar tu nombre, pero me lo recuerdas. Mariana. Mariana. Muchas gracias, Mariana. En el tema de la seguridad, quiero agregar algunas cosas. Estoy viendo aquí el capítulo del programa de gobierno, donde se le destinaron, que me ha destinado una inversión trianual de 216 millones de pesos. Y hay cosas muy interesantes. Y yo te diría que habría que evaluar cómo ha funcionado esto de lo que se ha hecho, porque no estoy segura que todo se haya hecho. Pero me llaman la atención los centros multipol, por ejemplo, que hablan de una policía comunitaria israelí. O sea, aquí propusieron traer un modelo israelí. Nosotros, hablando con los especialistas, nos proponen unos modelos colombianos. Tú sabes que Colombia ha tenido un problema fuertísimo con la guerrilla. y a los que se dicen ser del ejército, pero no son del ejército, los paramilitares y todo esto. Entonces, tiene un grave problema Colombia. Y Colombia ha disminuido el índice delictivo en algunas zonas en porcentajes muy importantes. Hay un experto que incluso nosotros escuchamos en alguna ocasión, no de los que hemos consultado ahora, sino otro. Este experto manejó mucho la recuperación de espacios públicos, por ejemplo. Eso es muy bueno también y también bien en este programa. Quiero decirte que aquí hablan de unos operativos muy interesantes dentro de lo que le llaman el Proyecto Alcón. El Proyecto Alcón habla del Operativo León, el Operativo Centinela y las torres de control y vigilancia, que ahí sí he visto algunas acciones en las torres de control y vigilancia. Entonces, creo que hablan también de una policía de calidad aquí y hablan de una policía comunitaria. El doctor comentó, yo digo porque, bueno, escuché, habría que valorar si esta propuesta del doctor de unificar a la policía en una sola, o aquí vienen varios tipos y varias corporaciones, bueno, al menos estaban propuestas como algunas categorías, ¿no? Yo sería de la idea de evaluar esto, de valorar si el modelo israelí funcionó, funcionó, si vino o no vino el modelo israelí, pero lo que sí te puedo decir es que el modelo colombiano que sí ha tenido éxito y yo creo que hay que voltear los ojos ahí. Y la otra cosa en cuestión de seguridad que también te quería comentar es que sí efectivamente es un pareto en la cuestión de seguridad, 80% es prevención y 20% es reacción, definitivamente. Y para ese 20% de reacción tienes que hacer bastantes acciones, porque aunque sean, digamos, yo creo que aunque sean pocas las personas malas, por decirte, o sea, somos, yo estoy segura que la mayoría de las personas son buenas personas, pero las malas son muy malas. Y entonces tienes que invertir, tienes que invertir en ese 20%, digo, me refiero a las personas del crimen organizado, me refiero a las personas traficantes de drogas, me refiero a las personas que pervierten a nuestra juventud, me refiero a las personas que no les interesa. Podríamos ser más concretos. Correcto, es que estas personas son pocas y se necesita recurso en ese 20% porque esas personas hacen mucho daño. Yo creo que son dos cosas y que van muy de la mano. Tuvimos una gran soberbia en este triegue. Yo creo que el poder decir yo puedo sola, de ahí se derivó todo lo que vino a dar la inseguridad de Guanajuato. Yo creo que trabajando con un gobierno del Estado, con un procurador y un secretario de seguridad pública, haciendo acciones diferentes, quitando la soberbia de por medio, haciendo algo por León, vamos a lograr mucho. Hay mucho experto en eso, hay mucho funcionario que puede y lo vamos a lograr. Recordemos que tenemos seguridad pública, nosotros a veces no nos compete tanto, pero sí se puede controlar en León, Guanajuato y eso sí estoy muy seguro. Gracias. La pregunta era cómo. La verdad es que vamos a ajustarnos, estamos muy recordados de tiempo, te agradecemos muchísimo a tu interés. No sé si pudiéramos a lo mejor pasar con los propios electrónicos de los clientes para que respondan y los cambios. Gracias. Primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Mariela López, soy estudiante de la carrera de Derecho en segundo seminario. Tengo dos preguntas muy sencillas y concretas. La primera es para el candidato del PRD. Y usted mencionó ahorita durante su discurso que tal vez quitaría algunos establecimientos entre estos, como alcancé a anotar el Hotel Roma. Pero mi pregunta es, ¿qué sería lo que permitiría o le daría a la facultad del gobierno de a una persona, a un empresario, llegar y quitarle una empresa y poner a otra? ¿No serviría esto mucho a la subjetividad, a la traducción? A ver, tenemos un gran problema que nadie lo ha solucionado en el corazón de León y en la central camionera. Es lo que genera muchísima derrama económica para León. Y donde vienen algunos otros ejes o algunas otras ciudades a vender también su producto. Y no le damos solución. A lo que voy, como quitar empresas que no permitan o que no estén de acuerdo a lo que se lleva a cabo en una central camionera. Hacer una zona peatonal ahí, donde la gente pueda disfrutar o pueda venir de otra ciudad como lo hacen, a comprar abusamente o de una forma diferente, de una forma con seguridad, de una forma donde no estén cuidadosos, aquí lo van a robar, aquí lo van a atropellar, de una forma donde se abra a todos esos espacios o que se indemnicen, perdón, a todos esos espacios que no tengan nada que ver ahí o de una forma para que se hagan más estacionamientos. Y todos los locatarios que están ahí se reubiquen para que así todos puedan permitir a generar impuestos sobre esa zona. Pero que no es la solución nada más quitarlos, nada más quitarles su pan con el cual ellos tienen o salen para ganarse la vida. Yo creo que en el darle la solución, en reubicarlos, en hacer una central camionera diferente, en donde sea de una forma para que todos podamos disfrutar en el maracuerto. Abogada, por asunto de tiempo y de que hay mucha gente con muchas inquietudes, nos vamos a agradecer a una pregunta, a una disculpa. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Chico y estuve Relaciones Internacionales en sexto semestre y mi pregunta va para el candidato del PRI. Doctor Córdoba, ¿qué hará lo que está haciendo para cambiar la imagen negativa que se tiene actualmente de su partido aquí en León? Muchas gracias María. Fíjate que yo no pertenezco a ningún partido, no estoy afiliado a ningún partido. Estoy representando a tres partidos y por eso me he denominado candidato ciudadano, porque soy un ciudadano como cualquier ciudadano. Entonces, la imagen que tienen los partidos creo que está superada por la imagen de las personas. y los ciudadanos podemos estar por encima de los partidos. Gracias. Mi pregunta va para la... Hola, soy Valeria de Relaciones Internacionales y mi pregunta va para la candidata Luz María. Bueno, usted habló en sus propuestas sobre los derechos de las mujeres. Yo quiero saber qué le hace pensar que las mujeres tatuadas son la pérdida de valores en la sociedad. Me voy a permitir, ¿me repites tu nombre por favor? Valeria. Valeria. Me voy a permitir decirte que nada me hace pensar eso, nada me hace pensar eso, que hoy justamente en el noticiero de mediodía trabajamos ese punto. si alguien quiere saber qué es lo que pasó yo por no consumir el tiempo, con mucho gusto yo me espero y les platico todo como pasó. ¿Sí? Por supuesto. No, sí. En serio. En serio. Se lo siento. Si me dan tiempo ahorita, les platico lo que pasó, si me dan tiempo. ¿Pueden explicarlo en un minuto? Muy bien. En esta ocasión, cuando yo estaba hablando de este tema de comunicación y valores con públicos, de padres y de familia, les decía yo, hablábamos de comunicación, de salud sobre todo. Entonces, les comentaba yo que había que nosotros como padres de familia estar muy pendientes de lo que los jóvenes, hombres o mujeres, nos quieren decir con este tipo de práctica que no hay ningún problema. Primero, ¿qué es lo que nos quieren comunicar? ¿Qué es lo que nos quieren comunicar? ¿Por qué estas situaciones? Después de eso, yo lo que mencioné es que había que tener mucho cuidado con la salud, que había que tener cuidado de que vaya, de dónde se aplica en esto, porque ha habido muchos casos de accidentes, de accidentes. Y concretamente me refería, por ejemplo, a un dentista en la lengua y con un dentista al momento de quitarse el piercing, la joven se tragó el piercing y fue todo un shocker, cositas de esas, ¿no? Teniendo cuidado, teniendo cuidado de su salud. ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue mi comentario. Fue mi comentario estrictamente en el tema de comunicación, entender por qué, entenderlo, nada más para tener un mejor diálogo con los jóvenes, tus propios hijos y tus propias hijas, y segundo, la salud. Al día siguiente, al día siguiente, le hablan a una activista, le hablan a esta señora que estaba dormida a las ocho y media de la mañana y le habla un muchacho reportero, bueno, no voy a decir de dónde, pero le habla un joven y le pregunta, ¿qué opina usted de las personas y las mujeres tatuadas? Le pregunta a esta señora y esta señora dice un montón de cosas, ¿no? Sin saber de qué se trataba, sin haberse enterado de nada. Entre otras cosas, te lo digo porque para mí hubo reclamos muy fuertísimos. Ella dijo que parecían animales, una serie de cosas que no fue mi dicho. Se los digo enfrente de mi hijo. Aquí está mi hijo, ¿sí? Se los digo enfrente de mi hijo. Entonces, de ahí, al día siguiente, nada más permite, al día siguiente sale una nota, sale una nota con una foto muy grande de tu servidora y sale obviamente toda la declaración de la otra persona, ¿sí? Sale la declaración así, búsquenla, debe de estar el 14 de julio. 14 o 15 de julio del 2010, búsquenla, búsquenla. Y viene toda la declaración, ¿verdad?, de todo lo que piensa esta persona. No voy a decir su nombre, lo único que les quiero decir es que al final de toda la nota su nombre viene en muy chiquito. Entonces, como leemos el periódico, a veces así, por falta de tiempo, lo que tú quieras, entonces obviamente tú abres la página, ves ese encabezado y Azúñez, que fue la persona de la fe. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes. La señora señora Landa Llamas, soy alumna de la licenciatura en Derecho y mi pregunta va dirigida hacia el partido de la revolución democrática. ¿Podría hablar más, Jorge? Gracias. Quisiera saber si usted, como siendo, habiendo sido candidato independiente para la diputación local, se ha visto la necesidad de ingresar a la partidocracia para tener una oportunidad de ingresar a la administración pública. Dice que no, en primer lugar, soy candidato independiente, aunque estoy aliado al PRD. Él fue el que me dio la oportunidad, el que creyó en mí lo que mi partido se destabilizó. Están, ahorita no hayan, por qué partido o a quién mencionar o a quién sacar. Yo creo que son los que me han confiado más en mí y no cambio de partido nada más porque yo lo quiera. Yo hice, y le vuelvo a repetir, una votación que nadie había hecho en ningún tiempo y de ningún partido, un Marcelio Guanajuato que se consideraba panista de corazón. Yo creo que no me voy, estoy y quiero seguir en la política. Es por eso que sigo como candidato, como diputado, como lo prometí, que me apasiona lo que hago, que dono todo lo que me gano para que sea esto para el beneficio del 1 al 4. Estoy en el PRD, donde me identifico, donde están haciendo las cosas diferentes, donde nos permiten hacer y decidir por lo que uno quiere y los ideales que uno es. Muchísimas gracias. Por el tiempo, vamos con una última pregunta. Les pediría que fuera muy concreta la pregunta y muy concreta la respuesta. Muchas gracias. Gracias, maestra. Soy profesor Juan Carlos Peñera. Se llama maestro en la licenciatura de Derecho. También he ingresado aquí de la universidad. La pregunta es para los cuatro candidatos y una puntualización final al término de la pregunta. Escuché atentamente lo que cada uno de ustedes viene a exponer a esta comunidad universitaria en relaciones con sus propuestas de trabajo y propuestas de qué es lo que van a hacer y cómo en la ciudad de León, Guanajuato, si es que el voto los favorece. Y la que estuvo un poco más cercana de hablar del tema fue la candidata del Partido Humanista, cosa que agradezco, pero de los otros tres candidatos no lo escuché. Particularmente de usted, doctor Córdoba, que usted no es candidato a Ciudadano, es candidato del PRI, de Peñerieto, candidato del Verde Coloquista, de Jorge González, y candidato del Peñerieto. De la maestra, el de Estel Gordillo, hoy presa por su anterior aliado Peñerieto. Sin quitarle, por supuesto, méritos a usted, que seguro que usted es una gran persona y una persona decente y honorable, usted representa al PRI, usted representa al Verde Coloquista y representa al Banal. Y hago la precisión, doctor, por lo siguiente, de ninguno, excepto un poco la del Partido Humanista, la candidata, habló de un problema que aqueja hoy a México y que es la corrupción. No escuché hablarlos del combate a la corrupción y miren que en el gobierno de la actual administración ejemplos de actos de corrupción hubo de sobra. Esa es la pregunta para todos los candidatos. Agradezco la respuesta. Sí, dijimos que traíamos varios temas, pero lo que sí nos impide mucho hablar de los demás temas es lo de la inseguridad que tenemos en Nuevo Guanajuato. De ahí se ha venido muchísima corrupción lo que se le está investigando ahorita a nuestra alcaldesa, donde me subí a criticar a la alcaldesa de Nuevo Guanajuato sabiendo que yo pertenecía al partido, pero no iba a tolerar las porquerías que estaba haciendo. La forma de hacerlo diferente, junto y en conjunto con el Partido Verde Ecologista de León, donde los voy a exhibir y les voy a decir que ellos también están dentro de la corrupción, donde se suben a la tribuna a decir que son ellos que están limpios, que nomás se basan y le dicen a la alcaldesa que ella es la que hizo todas las cosas. Ellos también forman cuerna de ellos y serán también investigados por las personas correspondientes o la administración correspondiente o el mismo Congreso del Estado, si lo permiten, para que rindan puentes de ello. Gracias. La corrupción e impunidad, maestro, creo que las dos cosas van de la mano, la corrupción e impunidad. Mire, ahorita aquí en el programa está una Comisión Ciudadana Anticorrupción, Comisión Ciudadana Anticorrupción, que no sé si está funcionando o no, pero habrá que ver. Habrá que ver si ha funcionado y se han dado resultados. Una cosa muy importante, yo creo que tenemos que revisar los procesos de licitación y ver de qué manera hacemos los procesos de licitación inteligente, de forma que podamos detectar cuándo, ¿cuándo? Porque, ¿qué se hace mucho? Se elevan los precios de todas las propuestas que entran a una convocatoria, se elevan los precios y todos se ponen de acuerdo, para decir, mira, y gana esta, ¿verdad? Y gana esta, pero después ya viene todo lo que ya sabemos. Ahí tenemos que hacer algo con los procesos de licitación, no sé exactamente cómo, pero sí sé exactamente qué hay. Hay que ver esta comisión y el sistema anticorrupción nacional que ahorita se está manejando, ese lo tenemos que estudiar para ver qué hay al respecto. Y yo les quisiera decir, miren, algo que puede funcionar son los observatorios, también pueden funcionar. Mañana estaremos en un acto, no simbólico, muy trascendente, con el Observatorio Ciudadano de León. Y el Observatorio, en ese compromiso que se va a firmar quien gane, es muy puntual. El Observatorio, por ejemplo, está dándole una autonomía al Instituto Municipal de Planeación. Y si le da esa autonomía y Ciudadaniza más al Instituto Municipal de Planeación, yo creo que ahí podemos encontrar también soluciones a la corrupción, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, efectivamente yo represento, represento a tres partidos, pero insisto, no estoy afiliado a ninguno. Y les agradezco a los tres que hayan depositado la confianza. Porque yo tengo una trayectoria y he dado muestras de lo que se puede hacer en el gobierno sin ser corrupto. Por supuesto que estoy en contra de la competencia. Y por supuesto que estoy en contra de las noches. Y por supuesto que estoy de acuerdo que hay que cuidar más el dinero público, que el propio. Hay muchísimas necesidades y yo creo que es fundamental el tener un verdadero órgano anticorrupción que esté vigilando todas estas áreas en donde se pueden cometer estas anormalidades. Tenemos que hacer con el ejemplo el modelo de lo que deben de ser los demás funcionarios. Y aquel funcionario que piense que llegar al gobierno es para enriquecerse está equivocado y no va a caber en nuestro gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero decir que es muy importante todo el proceso que estamos haciendo precisamente por el asunto de la corrupción. Nosotros vamos a llegar a auditar todo lo que se ha hecho en el gobierno para saber realmente que lo que ellos están diciendo sea verdadero. Vamos a auditar al DIF lo que entra lo que sale. Tenemos que auditarlo porque la gente tiene que saber la verdad. Gracias. Gracias.